Ustedes no se han dado cuenta que todavía no les he hablado de la suma y resta de radicales, porque es que para la suma y resta de radicales sonará loco, pero yo considero que para poder sumar y restar radicales, primero hay que entender todo lo anterior. Raíz cuadrada de 4 más raíz cuadrada de 9. Hay personas que creen que esto es raíz de 13 y no, tú no puedes unir eso. No, porque yo voy a agarrar aquí y voy a colocar raíz cuadrada de 4 más 9 y voy a colocar la raíz cuadrada de 13. No, 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 no. Cuidado. Cuidado. ¿Tú sabes por qué? Porque la raíz cuadrada de 4, que yo sepa, eso es 2. Y la raíz cuadrada, que yo sepa, eso es 3. Y si yo sumo 2 más 3, que yo sepa, eso es 5. Y 5 no es la raíz cuadrada de 13. ¿Me siguen la idea? Entonces hay que tener cuidado con la suma y la resta, porque tú la única manera de representar esto, unir radicales es, cuando tengo radicales semejantes. Cuando hay radicales semejantes es la única manera. Y si no hay radicales semejantes, eso quedaría así, chau. Aquí porque obviamente acabo de decirte cuál es el resultado de cada uno y esto daría 5. Pero ¿qué pasa si yo tengo raíz de 7? Atención. Bueno, raíz de 3 más raíz de 7. Ya sabes que no, ey, ey, ya sabes que no es raíz de 10. Raíz de 3 da, vamos a sacar la cuenta, mira. Raíz de 3 es 1.73. ¿Ok? Para tener valores casi exactos. Y raíz de 7, voy a sacar la cuenta aquí contigo, eso es 2.64. Si yo lo sumo, ojo, y yo estoy aquí aproximando, que esto es una grosería, esto es una vulgaridad, porque tú no puedes aproximar radicales. Esto no es cierto, esto no es raíz de 3, esto es un aproximado. Y esto no es raíz de 7, esto es un aproximado. Mira que si yo le sumo a esto 1.73, que es un aproximado, esto alrededor, alrededor de 4.37. 4.37. ¿Ok? Alrededor de 4.37. Y si usted me dice a mí, no, que yo aquí voy a sumar esto, voy a poner aquí raíz cuadrada de 10. Bueno, esto, raíz cuadrada de 10 es 3 punto algo. Porque mira que raíz de 9 es 3, raíz de 10 es 3 punto y pico. Esto no da esto. Entonces no, no, no podemos sumar radicales y restarlos tampoco. Así como está, no lo podemos hacer. Por lo tanto, cuando son radicales que no son semejantes, que no tienen nada que ver el uno con el otro, mis amores, esto queda así. Esto quedaría así. Así que, matemáticamente, sin calculadora, dejes eso así. Porque es un error escribir raíz de 3 como 1.73. No, eso queda así. Y cuando vamos a álgebra, no, que yo tengo raíz de A más raíz de B, eso queda así. Eso así se representa. No se puede unir. Ah, que cuando yo tengo una multiplicación, sí. Sí, ya lo vimos, ya entendimos por qué con la multiplicación sí. Que esto sí se puede representar como raíz de A por B en multiplicación. Pero en suma y resta, no, 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 no. Entonces la pregunta de los 100 millones es, bueno, ok, ¿qué hago yo entonces? ¿Qué toca hacer? ¿Qué me toca hacer realmente cuando tenga suma o resta de radicales? Se lo voy a poner así. Si yo tengo 4 billetes de 10 dólares y 6 billetes de 10 dólares aquí, y yo los uno, ¿cuántos billetes de 10 dólares en total tengo? 4 billetes de 10 más 6 billetes de 10 son 10 billetes de 10. O sea, si usted va a unir eso, lo junta. Pero tiene una cantidad total de los billetes. Lo mismo pasa con las raíces. Vean acá un momentico. Si yo tengo, por ejemplo, 3 veces raíz de 5 más 2 veces raíz de 5, pues yo tengo 5 veces el raíz de 5. El raíz de 5 aquí es como el billete de 10. Si yo tengo 3 veces este valor más 2 veces este valor, tengo 5 veces ese valor. Hasta ahí cuando mucho lo puedo hacer. ¿Qué no puedo hacer? No, porque 3 más 2 es 5 y 5 más 5 es 10. Ah, 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 ah. Este es el billete. 3 manzanas más 2 manzanas son 5 manzanas. O sea, no los puedes unir. Ahora, mira que esto que está aquí, esto que está aquí, yo podría decirte que viene, atención a lo que voy a hacer, esto puede decirse que viene, voy a colocar el 3 dentro de la raíz. Voy a colocar el 3 dentro de la raíz. Vacílate. Como el 3, voy a colocarlo dentro de una raíz cuadrada, lo tengo que colocar como un 9, porque 3 al cuadrado es 9. Y 9 por 5, mira que sería esto, raíz de 45. Mira lo que acabo de hacer. ¿Sí ves? Y el 2 raíz de 5, si yo quiero, puedo hacer lo siguiente, raíz de 4 por 5. ¿Por qué 4 por 5? Porque el 2, si lo voy a colocar dentro de una raíz cuadrada, 1 por 2 es 2 y 2 a la 2 es 4. O sea, raíz cuadrada de 4 es el que me da 2. ¿Y 4 por 5 cuánto es? 20. Mira. O sea, nosotros pudimos tener desde el principio, mira que lo hice al revés, porque necesito que primero entiendas los temas anteriores. Desde el principio tú podías tener raíz de 45 más raíz de 20. Y tú, ¿Ah? ¿Cómo sumo yo esto? Loco, espérate un momentico. Es que para yo poder sumar estos dos panas, yo necesito primero ver si los puedo representar como radicales semejantes. Si no tienen radicales que sean iguales, yo no puedo sumar y restar a esta gente. Punto y final. Bueno, entonces este pana que está aquí se puede escribir así. Y esto que está aquí se puede escribir así. Este pana que está aquí se puede escribir así. Y esto es igual a esto. Ah, es que tengo raíz de 45 al final es 3 raíz de 5. Y raíz de 20 al final es 2 raíz de 5. Pues bro, esta vuelta es 5 raíz de 5. ¿Sí? Mira, mira, esta vuelta es 5 raíz de 5. ¿Qué pasa si yo coloco ese 5 dentro de la raíz? Escúchame, ¿qué pasa si yo coloco este 5 dentro de la raíz? No me quedaría raíz de 5 por 25. ¿Sí o no? Mira, raíz del 5 que ya estaba por el 25, que es este 5 que estoy incorporando dentro de la raíz. Porfa, atención al video y a la explicación de lo que es extracción e incorporación de un número, un factor dentro de una raíz. 5 quedaría aquí adentro del cuadrado, 5 al cuadrado de 25. ¿Y qué pasa si yo multiplico esto? 5 por 25 es 125. Y mira, resulta que la raíz cuadrada de 45 más la raíz cuadrada de 20 es igual a la raíz cuadrada de 125. ¿Te estás dando cuenta que no me dio raíz de 65? Haz la cuenta para que tú veas, mira, mira, raíz cuadrada de 45 le voy a sumar la raíz cuadrada de 20. ¿Cuánto da? 5 raíz de 5, ¿que equivale a quién? A 11.18. Ahora voy a sacar la raíz cuadrada de 125. Raíz cuadrada de 125, ¿cuánto da? 11.18. Radicales semejantes. No puedes, no, que raíz de 45 más raíz de 20, raíz de 65. No. Mira que no es lineal. Lo que tienes que hacer en tal caso es, esto lo llevas a un radical más pequeño, este también, y ver si tienen radicales semejantes para poder sumarlos o incluso restarlos. Y aquí está la demostración hacia dónde va esto. En el caso de que fuese una resta, en el caso de que fuese una resta, yo te voy a decir algo, o sea, ven acá un momentico. ¿Qué va a cambiar? Voy a poner hasta el mismo ejemplo y todo. Si yo tengo raíz de 45 menos raíz de 20, ¿qué va a cambiar? No, porque raíz de 45 menos raíz de 20, lo he visto. Esto es 45 menos 20, 25. Entonces, raíz de 25, eso me da 5. Sí. Vamos a ver. Eso es. 3 raíz de 5 menos 2 raíz de 5. O sea, si yo tengo 3 veces raíz de 5 y le quito 2 raíz de 5, me queda una sola raíz de 5. 3 billetes de tanto menos 2 billetes de tanto, me queda un solo billete de tanto. ¿Sí o no? En la resta, pues me quedaría solamente la raíz cuadrada de 5. ¿Ok? Me quedaría solo la raíz cuadrada de 5 como resultado. Y mira que si tú te pones aquí a estar restando esto, diciendo que no, porque raíz de 45 menos raíz de 20 es 45 menos 20. Y por lo tanto, esto me daría raíz de 25 y la raíz cuadrada de 25 es 5. Padre, 5 no es igual a raíz de 5. No vengas tú. 5 es mayor que esto. Esto es 2 puntos y pico. Así que mira que no es cierto. Pilas con la suma y resta de radicales, ¿cómo se hace? ¿Cómo se interpreta? ¿Qué significado real tiene? Porque yo te puedo colocar a ti. Observa esto. Raíz cuadrada de 72. ¿Ok? Menos. A ver. Raíz cuadrada de 32. ¿Sí? ¿Sí? Más. Raíz cuadrada de 50. ¿Ok? Mira. Combinado. Y tú no puedes aquí, de verdad, no puedes. No, que a este le resto, a este me da 40, y le sumo a este me da 90, raíz de 90. No. Tienes que transformar esto, todo esto a radicales semejantes. Por eso, para poder hacer suma y resta radicales, primero necesitas todo lo demás. Y yo voy a hacer los radicales semejantes por el mecanismo que te mencioné de cuadrados perfectos. Como son raíces cuadradas, yo voy a pensar en cuadrados perfectos. 72. El 72 es lo mismo que 36 por 2. Porque 36 es un cuadrado perfecto. Y me queda la raíz cuadrada de 36 por 2. El 32, tú puedes decir que 32 es 2 a la 5. ¿Pero para qué? No porque 32 es 8 por 4. ¿Sí? Pero el 32, si lo pienso como un cuadrado perfecto, es mejor pensarlo como 16 por 2. Porque 16 es un cuadrado perfecto. Y el 50 es, no que 5 por 10, ¿Sí? Pero 50, si lo pienso con un cuadrado perfecto, es 25 por 2. Y mira esta belleza. Ahí, aplicaríamos ¿qué? Propiedad de las raíces de, como tengo una multiplicación, separar, separar y separar. Raíz de 36 es 6, raíz de 16 es 4, raíz de 25 es 5. Entonces mira, esto sería raíz de 36 por raíz de 2 menos raíz de 4 por raíz de 2 más raíz de 25 por raíz de 2. Haciendo todo pasito a pasito. Raíz de 36, 6. Esto es 6 raíz de 2. Menos raíz de 4, 2. 2 raíz de 2. Raíz de 25, 5. 5 raíz de 2. Y mira que ahora sí tengo el mismo radical. Si tengo 6 veces el raíz de 2 y tengo 2 veces el raíz de 2 y tengo 5 veces el raíz de 2. No los puedo juntar ahora. Así no, pero así sí. Ok, 6 raíz de 2. Quítale 2 raíz de 2, me quedan 4 veces el raíz de 2. Ahora súmale 5 raíz de 2, me quedan 9 veces el raíz de 2. Entonces mira que el resultado que estamos obteniendo es 9 veces el raíz de 2. Este es nuestro resultado, pero yo quiero que lo interpretemos aquí arriba ahora. Si yo tengo 9 veces el raíz de 2, mis amores, observen esto. 9 raíz de 2 es lo mismo que el 9 si lo coloco dentro de la raíz sería 81, ¿no? 81 por 2. Y 81 por 2 es 162, ¿cierto? 2 por 8 es 162. Y mira, resulta que habíamos dicho que si tú te pones este menos este más este, no 72 menos 32 es 40 más 50 es 90, me da raíz de 90. Eso no da raíz de 90. Mira que es raíz de otro número diferente. Pero raíz cuadrada de 162 es lo mismo que la raíz cuadrada de esto, es lo mismo que esto, que es este pana que está aquí. pero para poder sumar y restar radicales necesitamos que tenga radicales semejantes para poder agrupar. Y aquí es donde viene algo interesante. ¿Qué pasaría si, what if, si no tuviera un radical que fuese semejante? ¿Qué pasaría si, yo a esto le agrego, por ejemplo, más, ponte tú, raíz cuadrada de 48? Mira. ¿Qué pasaría si pasa eso? Bueno, ya sabemos, ven acá un momentico, vamos a buscar estos tres. Ya sabemos que estos tres son los resultados que obtenemos, ¿ok? Ya sabemos que estos tres son los resultados que obtenemos de estas tres raíces cuando buscamos sus radicales simplificados para ver si son semejantes. Pero 48, cuando tú lo simplificas, resulta que 48, mis panas, 48, mira, vas a escribirlo allá arriba. 48 es, pensándolo como en un cuadrado perfecto porque es una raíz cuadrada 16 por 3. 16 por 3 es 48. Entonces, si yo tengo la raíz cuadrada de 48, es lo mismo que la raíz cuadrada de 16 por 3. Y mira que la raíz cuadrada de 16 es 4, me quedaría 4 por raíz de 3. Qué bonito, ¿no? ¿Se entiende bien la vuelta? Mira, más 4 raíz de 3. ¿Ah? ¿Te parece hermoso? Espectacular y elegante. Tú dices, ven acá un momentito entonces. Estos dos panas yo los puedo unir. Este con este y yo los puedo pegar a estos tres porque tienen el mismo radical. Y esto me haría 9 raíz de 2. Pero aquí tengo 4 raíz de 3. Yo no puedo hacer nada con este loco. Mira, 9 raíz de 2 pues más 4 raíz de 3. No me queda de otro hermano que dejarlo hasta aquí. Apaguen las luces. Ahí quedó. No puedo más de nada. ¿Ok? Entonces, es donde tú dices perro, ¿qué? Entonces, dependiendo de la expresión que yo tenga allí yo voy a ir representando cosas que yo pueda agrupar o no. que sean semejantes. Y te hago otra pregunta. ¿Qué hubiese pasado si? Te voy a hacer otra pregunta. ¿Qué hubiese pasado si nos hubiese quedado por ejemplo, mira, 4 raíz de 2 más 4 raíz de 3. Tengo 4 veces escúchame. Tengo 4 veces esto más 4 veces esto. No los puedo unir. Pero, aquí es donde viene la posibilidad de utilizar algo que en álgebra lamentablemente es la primera vez que se explica pero no necesariamente en álgebra sea necesario. Algo que en matemática es útil que es el fulano factor común. Chicos, ¿qué pasaría si yo te dijera que yo tengo 40? Miren esto que voy a hacer con números. Les va a gustar con números. Si yo tengo 40 más 12. Mira esto, mira esto, mira esto. 40 más 12 ¿cuánto es? Tú puedes decir 52. ¿Sí o no? Nada que yo sumo 40 más 12 esto es 52. Mira esta elegancia. Ok. Está bien. Pero 40 yo podría decirte a ti que es 4 por 10. Mira. Por conveniencia, ok. Por conveniencia porque simplemente me provocó. y el 12 yo puedo decir que eso es 4 por 3. Y si yo voy a sumar estas dos vueltas 4 veces el 10 más 4 veces el 3 es lo mismo que yo te diga a ti que tengo 10 veces el 4 y que tengo 3 veces el 4. ¿Sí o no? Mira. Yo tengo 10 veces el número 4 más 3 veces el número 4. ¿Eso no es equivalente? Pues entonces yo tengo 13 veces el número 4. Y cuando yo multiplico 13 por 4 me da 52 igualito que es la suma de estos dos. Conclusión. ¿Por qué se puede sacar el fulano factor común? Porque si yo tengo 4 raíz de 2 más 4 raíz de 3 lo puedes pensar de esta manera. Hermano, tengo raíz de 2 veces el número 4 más raíz de 3 veces el número 4. Pues en el fondo ¿qué estoy teniendo? Esta cantidad de veces el número 4 más esta cantidad de veces el número 4 pues yo puedo agarrar y decir que eso es raíz de 2 más raíz de 3 veces ¿quién? El número 4. Por eso se saca el factor común. De hecho obviamente se coloca el número al principio, ¿no? 4 que multiplica a raíz de 2 más raíz de 3. Y no se puede agrupar porque ya vimos que esto no es raíz de 5. Así se queda, así muere. y de dónde nace el cuento del fulano factor común. Si tú entiendes el factor común desde aquí, cuando llegamos a álgebra con letras eso es un jamón y es una belleza y comprendes a fondo qué es lo que está pasando con la suma y resta de radicales. ¿Por qué es tan importante hijo, hija, por qué es tan importante entender simplificación de radicales, propiedades de la multiplicación de radicales? ¿Por qué entender en el fondo todas esas propiedades previas? Porque para poder hacerlo hay un suma y resta, mira todo el mecanismo que se utiliza. Por eso yo lo explico al revés. Espero que te haya gustado y que haya quedado más claro aún. Muchas gracias por llegar hasta acá. Ya sabes que nuestra página es totalmente gratis para los usuarios de nuestro sistema o de YouTube y por eso te queremos invitar a apoyarnos de la siguiente forma. No te saltes las publicidades si puedes darle click mucho mejor porque de esa forma recibimos fondos. Interactúa con el contenido más allá de verlo. Los comentarios, los likes y la suscripción nos ayuda mucho. Sé miembro de nuestro canal. Solo ingresa a nuestro perfil, das click a unirme a canal, seleccionas el beneficio que se ajuste a ti y listo. Invítanos a un café en nuestra página de donaciones de Paypal donde tú decides el monto a donar y en lo que quieres que se invierta que puede ser en la producción de contenido o en becas para nuestros alumnos. Puedes ingresar escaneando este código. Muchas gracias por tu apoyo. Seguiremos aportando nuestro grano de arena, nuestro Epsilon a la sociedad con educación porque somos más que una clase. Epsilon Academy lo que aquí aprendes no lo olvidas.